Bueno, la verdad que con Gustavo, cuando salió el anuncio nacional de que se suspendía la obra pública o que dejaban de haber fondos y con esto hubo recorte en absolutamente todo lo que estábamos haciendo, la decisión del intendente fue continuar de la forma que pudiéramos y teníamos que encontrarle la vuelta, así que se creó este programa que realmente es exitoso por la sencillez que tiene. Lo que hacemos es, con los frantistas tenemos una reunión previa, les contamos cuáles son los costos del pavimento de una calle y en esos costos lo que hacemos es que la municipalidad se hace cargo con su cuadrilla de la colocación, el movimiento del suelo se absorbe entre las dos partes, digamos, el frantista y la municipalidad y lo que tiene que ver con la provisión de adoquina se hace directamente con el frantista. Nosotros ahí en ese caso hacemos un cálculo con nuestra parte de nuestro departamento de ingeniería, ese cálculo se prorratea por los metros de cada frantista y le presentamos los presupuestos de corralones de acá de la ciudad de Puerto Madryn. Hacemos un pedido de precios con lo cual ellos tienen la transparencia de quienes ofertaron y de acuerdo a eso se procede a empezar a avanzar. Hay una alternativa muy interesante dentro de todo esto porque una de las cosas que necesitábamos buscar era el financiamiento porque, digamos, y hablamos de adoquines por un frantista, puede estar entre 700 y un millón y medio de pesos y a veces más, de acuerdo a la cantidad de metros de frente que tenga hacia la calle. Entonces, digamos, no es poco dinero y precisamente muchos no tienen el recurso para ponerlo todo de efectivo o de contado. Entonces, el acuerdo que hicimos con el Banco Chubut, con una tasa que la última vez que abriguamos creo que estaba en el 38% y eso va bajando, pero es una tasa muy atractiva con posibilidades de pagarlo en 24 hasta 60 cuotas. Es una excelente solución. Tenemos muchos pedidos de vecinos. Nosotros estamos empezando con la calle Perito Moreno que habíamos empezado con reuniones con ellos en febrero. Justamente íbamos, le decíamos, esperemos un poquito más porque va a haber mejores financiaciones, van a mejorar las tasas. Nos pasó también de que con esta retracción que hay en la economía los corralones también bajaron los precios en cuanto a doquines. Tuvimos una mejor oferta que al principio. Así que, bueno, una idea que elaboramos con el intendente, como digo, muy sencilla, pero que realmente va a ser muy eficaz. Ah, pensando, es muy accesible dentro de todo. Sí, porque estás hablando de cuotas de 70.000 pesos, digamos, la cuota más alta en el caso de un frentista, pero estamos hablando de un frentista de 25 metros, capaz que tiene que pagar 150.000 pesos por mes. Estamos hablando de pavimentar una calle. Hoy, si tuvieran que enfrentar el costo completo, acá estamos hablando de unas calles medias particulares, que tengo sobre mi mesa los cálculos de la calle Perito Moreno entre Ascuernaga y Triunvirato, que es un poco más larga que una calle común. Estamos hablando de casi 120 millones de pesos. Y una calle un poquito más cortita, de 98 millones. O sea, son números importantes, que si los tiramos así nomás, decimos, no lo podemos hacer. Pero si dividimos esfuerzos y utilizamos nuestros recursos, nuestro capital humano y, además, nuestro departamento de ingeniería, que es quien planifica todo el tema vial dentro de la ciudad y, además, la predisposición del vecino, es una solución acertada, muy rápida de ejecutar y muy adecuada a los tiempos que corren donde no tenemos nada de nación. ¿Tienen que estar todos los vecinos de la cuadra de acuerdo? Mirá, hay un registro de oposición que se... Nosotros lo primero que hacemos es declarar la cuadra de utilidad pública, con lo cual después es un registro de oposición. Con el 70% que esté de acuerdo, se avanza en la cuadra. Entonces, uno dice, ¿quién paga? Bueno, los que no están de acuerdo, después les llega el resumen, digamos, y lo hace a través del pago de un impuesto, el proporcional que le toca, digamos, lo hará en cuotas o como sea. Pero, digamos, no es un problema el tema de que estén el 99% o el 100% de los vecinos de acuerdo, digamos. La verdad es que te digo, Sergio, que la mayoría de las personas con las que hemos tomado contacto realmente hay un entusiasmo tan importante y, además, esto que vos decías, con una cuota accesible, que son muchos los vecinos que están decididos a hacerlo y se dieron cuenta que este es el camino y, además, es tan simple, es tan sencillo, inclusive la documentación, porque después se hace un convenio completo con todos los vecinos, pero se hace un anexo individual por cada vecino porque hay una partecita que tienen que pagar que es el movimiento del suelo. Y esto fluye, o sea, que realmente me parece que vamos a pavimentar muchas cuadras, que es un poco la voluntad de Gustavo.